Hola y bienvenidos a este nuevo video del curso de algoritmos En este video pues ya nos toca el tercer tema, ¿verdad? Del capítulo número 2, del capítulo de entidades primitivas Y hemos visto dos temas bastante interesantes Ya hemos descargado PSINT Y ya sabemos lo que son los identificadores, ¿verdad? Pueden ser constantes o pueden ser variables Bien, pues en este video nos toca el tercer tema Tipos de datos Que es un tema realmente muy importante Ese es el tema que vamos a abordar en este video Pero, ¿exactamente qué son los tipos de datos? Bien, los tipos de datos van de la mano con lo que son los identificadores Entonces, si tú ya sabes lo que es un identificador Ahora viene este tema Tipo de datos Pero, ¿qué son exactamente los tipos de datos? Bueno, mira, sencillo Te voy a dar un concepto fácil Digamos que los tipos de datos Hacen referencia al tipo de información que se trabaja ¿Ok? Todos los datos tienen un tipo asociado con ellos El tipo de datos determina la naturaleza del conjunto de valores que puede tomar una variable Bien, eso es un tipo de datos Te lo digo más sencillo aún ¿Qué es un tipo de datos? Bueno, un tipo de datos es aquello que hace referencia a la información que puede almacenar una variable Te voy a poner ejemplos, mira Supongamos Aquí tenemos una pequeña sentencia que puede ir en un lenguaje de programación Bien, es una sentencia de ejemplo nada más Porque claro, esta palabrita entero directamente no va Bueno, pero mira, esto es un ejemplo ¿Cuál es el tipo de dato aquí? El tipo de dato es esta palabrita Entero Está más blanquito que lo demás, ¿verdad? Es muy importante Esto es el tipo de dato Y esto es el identificador En este caso una variable Bien, número 1 Y le estoy asignando el valor de 10 Entonces, ¿qué es el tipo de dato? El tipo de dato es aquello que hace referencia al identificador Sobre la información que va a almacenar Bien, si este tipo de Si este identificador, número 1 Es de tipo de dato entero Significa que yo solamente puedo almacenar números enteros en ese identificador ¿Ok? Pongamos otro ejemplo ¿Qué tal este? Real número 2 es igual a 19.56 Este real es otro tipo de dato ¿Ok? Indicándole al identificador que yo puedo almacenar en él Tipos de datos numéricos reales ¿Ok? Recuerda que el entero solamente puede ser 10, 20, 100 Pero el real puede ser 10 o 10.95 En este caso 19.56 ¿Ok? Tienes que tener en cuenta lo que es un entero sin coma decimal Entero es sin coma decimal Y el real puede ser un entero o puede ser un número con coma decimal Bien, como ves, es simplemente algo que hace referencia al identificador Sobre la información que puede almacenar en él Vamos a ver otro ejemplo Por ejemplo este Carácter Bien, carácter letra Y estoy almacenando en ella este pequeño carácter A Bueno, le estoy indicando al identificador letra Que yo en él puedo almacenar un carácter Bien, eso es un tipo de dato Vamos a ver otro pequeño ejemplo Por ejemplo este Un tipo de dato aquí lógico Bien, un identificador llamado misterio Y yo le estoy asignando el valor de verdadero Entonces Según el tipo de dato que tengan los identificadores Es la información que yo voy a poder almacenar en ellos Bien, estoy seguro que ya me entendiste la idea de lo que son los tipos de datos Así que veamos alguna Una pequeña clasificación en ellos Porque la verdad es que no hay mucho que hablar en estos Solamente recuerda que hay Bastantes tipos de datos Y los principales pues son entero Real, carácter Lógico, bien Vamos a ver una pequeña clasificación para que quede mucho más claro Clasifiquemos los tipos de datos Bien, ¿qué tipos de datos existen? Bueno, te voy a comenzar hablando de los tipos de datos simples Sin estructura ¿Y cuáles son estos? Bueno, estos son aquellos tipos de datos numéricos En los cuales nosotros vamos a poder almacenar pues Números ya sean enteros o reales Ok También tenemos los lógicos Que podemos almacenar o verdadero o falso También tenemos los caracteres Bien, que podemos almacenar simplemente un carácter En este caso dice char Porque es simple Solamente un solo carácter Bien Esos son los tipos de datos simples Ya habíamos visto esto un poquito antes Bien Y vamos a hablar también sobre los compuestos Que esto podría ser un poquito nuevo ya También llamados estructurados Y son definidos por el usuario Bien, vamos a ver En qué se clasifican estos tipos de datos compuestos Bueno, tenemos los simples o estáticos Y dentro de este pues tenemos los arreglos Bien Los arreglos es una colección de datos Pero del mismo tipo También tenemos los registros Bien, que es una colección de datos Pero este puede ser también de diferentes tipos Bien También tenemos los archivos Los conjuntos Y las cadenas de caracteres Aquí sí ya no es un solo carácter Sino que es una cadena de caracteres Es un string Ok Y además de los simples También tenemos los compuestos o dinámicos Y pues en este están lo que son Los tipos de datos punteros Las listas Bien, pueden ser listas, pilas o colas Las listas enlazadas Los árboles Y los grafos Bien, como ves Esta es una clasificación bastante sencilla De los tipos de datos Y bueno Hasta aquí nada más se podría decir de teoría Porque la verdad es que no hay mucho De qué hablar los tipos de datos Bien Si estuviéramos en un lenguaje de programación Directo como C++ Bueno, ahí sí te tendría que explicar Los tipos de datos numéricos Como el byte Como el link Como el float Como el double ¿Verdad? Pero este curso en sí es de algoritmos Yo no quiero que me entiendas Pequeña sintaxis de un lenguaje Sino que quiero que me entiendas general Bien Los tipos de datos general Los simples Los numéricos Los lógicos Y los caracteres Bien Pero me parece Una gran idea Ya que te mencioné El lenguaje C++ Nosotros en este curso Vamos a trabajar con PSIN ¿Verdad? Ya lo habíamos descargado Pero no lo hemos utilizado Mira Vamos a ver Cómo definir variables En PSIN Bien Vamos a ver Una pequeña práctica en ello Así que vamos hacia PSIN Bueno Aquí estamos ya PSIN La pantalla Como ves Está totalmente blanca Puede que brille un poquito Así que podemos configurarlo Mira Si nos vamos aquí a configurar A presentación Podemos acá Ejecutar Este Utilizar fondo negro En este editor Y le ponemos Como ves Se nos cambia Al fondo negrito Bien Puedes dejarlo en fondo negro En fondo blanco Recuerda que en configurar Presentación Están todas estas opciones Yo lo voy a dejar ahí En negrito Bien Más que todo Para que no canse tanto Los ojos Bueno Para mí Y para la gente Que ve el video Porque tanta pantalla blanca Cansa los ojos Bueno Cuando entramos en PSIN Como ves Esta es la presentación Que tenemos Y recuerda que cuando instalamos Este pequeño software PSIN Lo habíamos hecho Con la configuración De opciones De lenguaje Estricta ¿Verdad? Vamos a buscarlo Aquí está La configuración De opciones De lenguaje De PSIN Estricto Y ya te había explicado Que es estricto Principalmente Porque El estricto Es el que más se asemeja A un lenguaje De programación Y nosotros Lo que estamos haciendo Es entrenándonos Para ir a un lenguaje De programación Entonces Por eso es estricto ¿Verdad? Si tú lo dejas Como Flexible Supongamos Aquí flexible Pues Te va a dar Demasiadas libertades ¿Bien? Y no se asemeja Tanto a la mayoría De lenguajes de programación En cambio Con estricto Si Si lo has dejado Como estricto Y lo has instalado Exactamente como yo Excelente Y si lo has instalado Y lo has dejado Como flexible Bueno Te recomiendo Que lo pongas estricto Es bastante sencillo Como ves Solamente te vas a configurar Opciones de lenguaje Seleccionas el estricto Y le das en aceptar ¿Bien? Solo eso Bueno Aquí estamos ya Este es PSI Este es mi entorno Como ves Está bastante amigable Mira Si nosotros nos vamos por aquí Como ves Tenemos todos los controles Que ya te había explicado Todos los comandos Que ya te había explicado Un poquito de ellos Cuando instalamos Este software Bueno Vamos a lo nuestro Venga Lo que habíamos venido Lo que nos sale Es lo siguiente ¿Verdad? Proceso Sin título Y fin de proceso Esto podría decirse Que es como el inicio Y el fin De mi algoritmo Recuerda que este PCint Funciona con Pseudocódigos Y los pseudocódigos Era simplemente Un tipo De algoritmo En el cual nosotros Podíamos representarlo ¿Cierto? Bueno Este es el tipo De algoritmo En el cual nosotros Tendríamos que copiar Nuestro algoritmo Bastante parecido No es tanto gráfico Aunque también podemos Gracias a PseIn Utilizar lo que es El diagrama de flujo Y diagrama NS Que ya te lo voy a explicar Próximamente Mira Primero vamos a poner aquí Vamos a ponerle Donde dice sin título Y le vamos a cambiar A principal ¿Ok? Vamos a dejarlo Con ese nombre Principal Y ahora Nuestra chamba En este video Pues es definir Algunas variables Con algunos tipos De datos Bueno Como nosotros Estamos trabajando Con la opción De lenguaje estricto Si o si Tenemos que definir Las variables Que vamos a utilizar A lo largo De nuestro programa Y vamos a definir Algunas Mira Se utiliza esta palabrita Definir Que me la está marcando Aquí ¿Verdad? Bueno ya se Ya se salió Definir Listo Como ves ahí Se marca ya en azulito Bien Definir ¿Qué voy a definir? Después que yo le pongo Esta palabrita Definir Debo ponerle el nombre A mi variable Recuerda que una variable Es un identificador Que puede ir cambiando A lo largo de todo mi programa Vamos a definir Una variable ¿Qué te parece Si le pongo De nombre Número 1 Bien Este Es una variable Ok Ya la voy a definir ahorita Pero hasta el momento No le estoy indicando Que va a ser ¿Verdad? Necesito ponerle El tipo de dato Bueno Voy a definir Esta variable Número 1 Como Entero Ok Como ves Ahí ya se me desmarca El error Lo que estoy haciendo aquí Es poniéndole el tipo de dato Le estoy indicando Que esta variable Número 1 Va a almacenar números enteros Bien Este es un tipo de dato Que funciona en PSInt Vamos a ver otro Vamos a poner Vamos a poner aquí abajito Bien Nuevamente la palabrita Definir Que es una palabra Reservada De PSInt Vamos a poner acá Otra Otra variable Número 2 Y este número 2 Lo vamos a definir Ya no como entero Bien Sino como real Como ves ahí también Esta palabrita Real También es reservada Así como entero Le estamos indicando Que este número 2 Pues vamos a almacenar En esta variable Un valor Pero real Ok Después Vamos a ver Vamos a definir otra Definir Bien Definir Vamos a definir otra variable Que te parece Que se llame A ver Misterio La variable Y la vamos a definir Como lógica Bien Como ves ahí también Se marca aquí Lógica Indicando pues que Este tipo de variable Misterio Puede almacenar O verdadero O falso Vamos a poner otra Definir Bien Vamos a definir Letra Supongamos Como carácter Bien Carácter ahí también Se marca Vamos a definir otra Bien Definir Palabra Como cadena Bien Como ves Aquí Están los tipos De datos Que nosotros Podemos utilizar En psint Bien También falta pues El tipo de dato Que es este El arreglo Que ya tiene Otra sintaxis Ya no es exactamente Bueno es parecida a esta Pero eso lo vamos a ver Cuando lleguemos al tema De arreglos Por lo tanto No te abrumes Contándote Este video Simplemente era para Que tú te des cuenta Cómo utilizar Algunos tipos de datos Ya te diste una idea Que un tipo de dato No es más que una referencia Que le estamos haciendo A las variables Indicándole Qué información Vamos a almacenar Dentro de ellas Bien Bueno Hasta aquí este video Como viste aquí Ya hemos visto Un poquito de psint Ya hemos No hemos hecho Ningún programa Porque no hemos ejecutado Nada Simplemente hemos visto Un poquito de psint ¿Verdad? Ahora Te estarás preguntando Me acabas de decir Que hace un momento Te dije Que en psint Aparte de hacer Pseudocódigo También podemos Crear lo que son Este diagramas de flujo O diagramas ns ¿Verdad? Que eran tipos gráficos De mostrar algoritmos ¿Y cómo hago eso? Te estarás preguntando Mira aquí Aquí en esta pequeña pestañita Dice dibujar diagrama de flujo ¿Cierto? Si nosotros Cliqueamos aquí Pues Como ves Se nos va a formar Nuestro pequeño diagrama de flujo ¿Ok? Vamos a hacerlo un poquito más grande Y pues Aquí está nuestro diagrama de flujo Como ves Aquí Es como si fuese El inicio de un algoritmo Proceso principal Y aquí fin de proceso Lo que estamos haciendo Pues en cada caso Es definir Bien O crear variables Indicándole el tipo de dato Este es el diagrama de flujo Como ves Bastante sencillo Ahora si queremos crear de aquí A diagrama ns Pues sencillo Acá también Donde dice Acá Donde está nuevamente El mismo símbolo Que diagrama de flujo Cliqueamos Y como ves Ahí ya Se me cambia la forma Ya no es un diagrama de flujo Sino que ahora se transforma En un diagrama ns Bien Es sencillo Solamente al tener el pseudocódigo Pues PSIN automáticamente Te crea ya Lo que es el diagrama de flujo Y diagrama ns Bueno Espero que te haya gustado este video Simplemente Un video corto Para ver lo que eran Los tipos de datos Que me pareció un tema Bastante interesante Y que tenías que ver Recuerda que si puedes imaginarlo Puedes programarlo Y nos vemos en el próximo video Del curso de algoritmos Hasta luego